Hoy López Obrador responde al paro del día de ayer de las gaseras, señala que la Guardia Nacional va a vigilar la distribución del gas bienestar y también va a ser, este, va a también ser parte de la solución actual en que está finalmente saboteando las gaseras, la distribución. Esto fue lo que dijo arrancando la mañanera. Primero, garantizar el abasto del gas a los pobladores de la Ciudad de México, del Valle de México y Pachuca, porque no es un asunto nacional, afortunadamente. Es aquí en la ciudad, donde hubo esta protesta el día de ayer, y en Pachuca. Todo esto porque se habló de que era un paro nacional y se difundió mucho en ese sentido. Ya estamos viendo cómo garantizamos el abasto en una situación de emergencia. Eso es lo primero que quiero transmitirle a la gente. El punto dos es que se está analizando la posibilidad de presentar denuncias en contra de quienes se nieguen a cumplir con su obligación de prestar el servicio de un insumo fundamental para la gente. Y tercero, se va a hablar con los distribuidores, con los comisionistas, para ofrecerles garantías de seguridad, porque ayer comentaban que no podían salir porque les podían vandalizar sus unidades. Ese tema de la banda, Iván, no entiendo todavía, todavía no entiendo. O sea, no pueden salir a repartir el gas porque la gente les va a vandalizar sus unidades. ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Porque están vendiendo el gas más barato? ¿Y lo que desearía la gente es vender el más caro? Eso creo que es un pretexto muy absurdo e idiota. Pero sí, ayer lo esgrimieron. Es que no es la gente, Nacho. Es que este grupo que llama a la huelga, que como dice el presidente, pues está focalizado en una región del país. Entonces, este grupo no tiene o no incluye a todos los comisionistas. Entonces, hay algunos comisionistas que sí quisieron trabajar. Y entonces, ayer los agarraron y entonces, pues, el temor era ese, que los agarraban. Y este grupo que está haciendo el paro vandalizara los camiones de los grupos que querían trabajar. Incluso se vio, hizo un video en el transcurso del día de ayer, en donde, pues, graban a un chofer y le preguntan, oye, ¿qué haces? No, pues, estoy trabajando. No, pues, estamos en paro. Dice, pues, es que me mandaron de la fábrica. No, pues, ya sabes que el paro hay que respetarlo. Claro, entonces, ese es el conflicto. Este mismo grupo que está en paro no quiere que los demás sigan trabajando. O sea, quieren ampliarlo así. Y entonces, las otras empresas, pues, también se empiezan a colgar un poco de esta excusa. Porque también es una excusa que se tiene, ¿no? Porque así como que también a ellas les gustaría que regresara el precio del gas a como estaba antes. Claro que también ellas dicen, nos afecta, pero es parte también de la manipulación. Pero sí, sí hay un pleito ahí entre los gaseros. Es que es un, por lo que he visto, Nacho, es un ambiente muy duro, muy rudo entre los gaseros, sobre todo en el centro del país. Este, señaló también, presidente, que la función de la Guardia Nacional no será para reprimir a los gaseros, sino para garantizar las labores de seguridad. Incluso que ayudarían en las labores de abasto, o sea, en la entrega del gas natural. Vamos a escuchar a López Obrador. ¿Había un nuevo intento de protestas en las calles de disturbios? ¿Qué haría la Guardia Nacional? No, mire, este, son tres medidas, las repito. Primero, que se garantice el abasto del gas. Eso lo tiene que resolver la Secretaría de Energía y Pemex. Segundo, que se haga un análisis de los posibles delitos que se cometen. ¿Cuándo se niega un insumo básico a la población, como es el gas? ¿Qué procede? No sé si se tienen que presentar denuncias penales contra distribuidores, contra los comisionistas, quienes están impidiendo que se cumpla. Con el derecho que tiene la gente a la alimentación y a satisfacer cualquier otra necesidad. Eso es lo legal. Y lo tercero es que si los distribuidores o comisionistas argumentan o quieren usar de pretexto de que no pueden salir a distribuir el gas porque los van a afectar, les van a vandalizar sus pipas, sus camiones, pues se les va a ofrecer apoyo para que tengan el resguardo de la Guardia Nacional. Entonces, en el primer caso, si se tiene que hacer el abasto, esto se va a llevar a cabo con la Guardia Nacional. Segundo, la parte legal, que ya la mencioné. Y tercero, es que sí, es una diferencia entre ellos, porque ayer manifestaban de que no era contra el gobierno, sino que eran los comisionistas en contra, los distribuidores, porque los distribuidores se quedaban con la ganancia y les tocaba menos a los comisionistas. Entonces, pues proteger a distribuidores, a comisionistas, y que puedan llevar a cabo su labor de distribuir el gas en las colonias. Y bueno, Mauricio, la Guardia Nacional, la que va a poner orden. Incluso ahorita ya no hay, por lo que he visto, Mauricio, queja ciudadana de desabasto, como fue ayer, ¿no? Hoy como que sí ya se mejoró mucho. Es que es un sistema que está muy viciado, Nacho. Es un sistema que se construyó supuestamente con la libertad del mercado, pero que está controlado por estos grandes mayoristas, por los distribuidores. El presidente es lo que le explicaba. O sea, el problema es que los grandes mayoristas, pues ahora que se viene el tope de precios, dicen los grandes mayoristas, yo no te voy a bajar el precio, ¿no? Ellos siguen vendiendo al mismo precio. Entonces, los minoristas, los que terminan entregando ya los cilindros de gas que les compran a estos mayoristas, pues sí enfrentan esta situación, obviamente. Les venden el gas al mismo precio, les dicen ahora tú no lo vas a poder vender tan alto. Entonces, ahí es donde estos grandes mayoristas, estas grandes empresas, pues le cargan la mano, ¿no? A estos negocios más pequeños. Incluso dicen que algunos hasta familiares son. Y que son los que terminan entregando el cilindro, básicamente. Pero aquí el punto es que hay que, pues, presionar, ¿no? O sea, esto resuelve ya lo que es la venta al público, pero todavía no se resuelve el agandalle de las grandes distribuidoras. Porque estas grandes distribuidoras son las que hacen los gigantescos negocios. Son las que pertenecen a estas cinco familias que controlan el 50% del gas en el país y son las que también tienen el control de los precios. Entonces, se dio ya una parte importante, sí, ya con este tema en el tope del gas. Y ahora lo que, pues, se tiene que hacer es, pues, convencer, vamos a decirlo así entre comillas, convencer a estos grandes empresarios que también ajusten sus precios para también ayudar a los pequeños minoristas. Es que no quieren dejar de ganar, la verdad es que abusan demasiado. Ese ha sido el problema. Y, bueno, pues, aquí hay un nombre que ha sonado mucho, por ejemplo, de este señor Sergio Nieto, de Gas Express Nieto, que es una de estas también cinco empresas que manejan el gas a nivel nacional. Y todas sus relaciones y sus vínculos con Emilio Lozoya, como incluso a Emilio Lozoya le consiguió un gran descuento de Pemex, le hacían 35% de descuento ahí en las terminales para que él comprara el gas a ese precio preferencial. Y lo seguía vendiendo al mismo precio, o hasta era de las que vendía más caro el gas. O sea, hacía un gran y gigantesco negocio a costa de los mexicanos, pero, bueno, negocios también al amparo del poder. Al fin y al cabo. Bueno, antes, sí, le recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio. Y una nota muy sorprendente. Bueno, ayer, Mauricio, no sé si sabías, fue la segunda, al segundo aniversario del tiroteo en El Paso, Texas, donde un joven entró a un Walmart con un arma automática y, bueno, buscó y mató a varios mexicanos, ¿no?, que es la frontera de El Paso, Texas, contra Reynosa. Y, bueno, pues, fue algo muy terrible, ¿no?, un primer tiroteo dirigido a la comunidad mexicana en Estados Unidos. Y, bueno, este joven, pues, bueno, lo detuvieron, le darían sus derechos. Si hubiera sido negro, le hubieran puesto la rodilla en la nuca, pero, ¿no?, era blanquito, así que lo trataron súper mega bien. Bueno, ayer fue el segundo aniversario. Y hoy sorprende el gobierno mexicano de Estados Unidos porque demandan en un tribunal en Boston a las grandes empresas de armamentos en Estados Unidos. Esta es una nota del Washington Post. México demanda a fabricantes de armas estadounidenses por el flujo de armas a través de la frontera. Una multimillonaria demanda civil. El gobierno mexicano demandó el miércoles a varios importantes fabricantes de armas con sede en Estados Unidos, alegando que los controles de laxos de venta continúan al grupo ilegal de armas a través de la frontera. La demanda fue presentada en Boston, ya que algunos de los fabricantes tienen su sede en Massachusetts, que es el estado de Boston, según los documentos. La demanda busca que busca una compensación financiera no está dirigida al gobierno de los Estados Unidos, sino únicamente a las empresas. La demanda civil sociedad que los fabricantes de armas estadounidenses son conscientes de que sus productos son objeto de tráfico y usan actividades ilícitas contra la población civil y autoridades de México. No obstante, continúan priorizando su beneficio económico y utilizan estrategias de marketing para promover armas cada vez más letales sin mecanismo de seguridad ni de trazabilidad. La demanda fue y es contra... Escúchame, Smith & Wesson Brands, una de las más importantes, Barrett Firearms, Beretta USA, Glock y Colt Manufacturing, pura machuchón, como lo vemos, ¿no? Smith & Wesson, Barrett, Beretta, Glock y Colt. Además de los daños económicos solicitados, también estiman que los daños podrían llegar hasta los 10 mil millones de dólares. De ese nivel es lo que está pidiendo el gobierno mexicano. También busca controles más estrictos sobre las ventas y mejores características de seguridad en las armas. ¡Guau! O sea, ¿cuándo habías escuchado que un gobierno de algún país demandara a las grandes armamentistas estadounidenses en su propio país? ¿No? Es sorprendente esto. La verdad es que... ¡Caray! Sí, 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 quedó esto. Yo no... De verdad me lo había comentado ayer, pero hoy, ¡pong! La demanda la pusieron allá en Boston. Sí, estaba viendo esta información y estaba también, pues, revisando que, pues, sí está establecido hay una figura legal ahí en la justicia de los Estados Unidos que permite que un país pueda demandar allá, pues, como país a cualquier persona, ya sea física o moral en los Estados Unidos. Así que sí hay un sustento legal. Realmente esta figura existe. Sí es un procedimiento que tendrá que, pues, revisar la justicia de Estados Unidos que se tendrá que analizar y donde eventualmente tendrán también que tomar una decisión, sobre todo en cuanto a las indemnizaciones. Y esto no es poca cosa porque también este asunto no es exclusivo de México. O sea, si bien en Estados Unidos no se tiene una historia tan dramática como en nuestro país en este tema, sí en Estados Unidos también tienen sus propios tiroteos. Bueno, tanto así que esto ocurrió en Estados Unidos, justamente, todo esto a lo que tú refieres y te refieres del Walmart. Y allá, pues, hay un debate permanente sobre la accesibilidad o no de estas armas a las personas, ¿no?, que provoca estos tiroteos también allá en Estados Unidos. Y ahora, súmale lo que ocurre en México. Entonces, pues, yo creo que incluso esto puede convertirse o reactivar la agenda nacional allá en Estados Unidos sobre la necesidad de controlar mejor a estas empresas, que son empresas muy poderosas, que financian campañas, que tienen de su lado a legisladores, demócratas y republicanos, y que, pues, por eso es que son intocables, porque mueven mucho dinero, mueven muchos intereses económicos. Bueno, parece que estamos teniendo un poco de problemas en la transmisión. Sí, tenemos algunos problemas de internet, Nacho. Pero bueno, todavía no se termina de caer. Todavía no se termina de caer. Bueno, vamos a darle rápidamente velocidad, que esta demanda es muy importante. Y bueno, vamos a terminar rápidamente, Mauricio, con un desplegado. Bueno, ayer estábamos comentando cómo Lencho Córdoba hicieron Murayama, pues se le estaba haciendo bolas el engrudo del tema de la consulta. Porque al final, Morena agarró, ¿no?, a la consulta, porque finalmente dicen que la consulta fue un fracaso, ¿no?, de lo que dicen los fachos, dicen los medios, la prensa perruna. Pero decir que la consulta es un fracaso señala que son ineptos, ¿no?, los consejeros del INE. Y por lo tanto, si se aplica el reglamento del INE, deberían correrlos. Incluso Morena dijo, vamos a correrlos, utilizando el tema de la consulta, porque son unos ineptos, porque no organizaron bien la consulta, porque la autosabotearon, porque únicamente pusieron un tercio de casillas en lugar de poner todas las casillas. Entonces, ahí como que se sintieron un gran problema los consejeros y entonces se empezaron a echar reversa. Intentaron decir, no, no, la consulta fue un éxito, la consulta fue un éxito. Y el día de hoy publica un desplegado, en particular en el Reforma, pagando dinero a los medios de comunicación. Y se hicieron Morayama, consejeras y consejeros del INE, reivindicamos el trabajo que realizar la consulta y rechazamos los ataques a la institución. Y entonces dicen que al final fue un logro que no se pusieron más casillas porque no había dinero, aunque realmente sí tenían el dinero, estamos hablando de 20 mil millones de pesos que tuvieron todo en el 2021, o tienen, y nada más que este dinero se lo querían agandallar, lo estaban utilizando para pagar libros, para pagar conferencias, para pagar viajes, para pagar retiros dorados, para pagar cambios de vehículos, muebles, etcétera. Bueno, ahora tuvieron que utilizarlo en la consulta, eso no les gustó. Pero bueno, sale este desplegado morición, no tiene caso que lo lea, más o menos lo que dice, que son muy chingones y que finalmente no los deben de correr, pero es curioso, ¿no? ¿Cómo están haciendo la bolsa? Ya ahora, ni modo, le tienen que decir a la prensa perrona que fue una que exigió la consulta, porque si fue un fracaso, los del INE se tienen que ir. Sí, el problema, Nacho, es que no han podido ellos terminar de justificar, o sea, es una, pues, es el gran reclamo que solo se instaló una tercera parte de las casillas, ese ha sido el problema, ¿no? ¿Por qué se tomó esta decisión? ¿Por qué no fueron más casillas? ¿Pudieron haber sido menos? No hay nada en la ley que establezca. Dicen, es que nosotros somos muy respetuosos de la ley, pero nada en la ley dice que tienes que reducir el número de casillas cuando no te den el presupuesto de la Secretaría de Hacienda, lo que pides, o sea, realmente fue una decisión unilateral, fue una decisión arbitraria, sin ningún criterio, lo mismo sucedió también con la instalación, ¿qué casillas? Bueno, no solo vas a poner una tercera parte, ¿cuál tercera parte de las casillas vas a escoger? O sea, porque algunas casillas también se refieren y quedaron mucho, muy lejos de los votantes, esto también fue parte de la denuncia del domingo, o sea, realmente tampoco se hizo un buen trabajo para decidir que fueran las mejores casillas, las que se instalaran, y entonces también esto es una decisión subjetiva, porque tampoco se valoró nada, ¿por qué esta casilla sí? ¿por qué esta casilla no? no, entonces todo surge por el hecho de que, pues con esta excusa de que no les alcanzaba el dinero, pues tomaron una decisión de hacer una consulta o una tercera parte de la consulta, o sea, es que ellos dicen que hicieron una consulta exitosa, no, hicieron una parte de la consulta exitosa, entre comillas, porque el resto no lo organizaron, el resto no se hizo, o sea, hiciste ni media chamba, hiciste menos de media chamba, y entonces ahora el problema que tienen ellos es que, pues no cumplieron con su responsabilidad, tal cual lo dice la ley, o sea, sí hicieron una consulta, pero no la que también se establece en nuestro sistema democrático con todas las casillas, porque así es como funcionan los procesos, te imaginas que de repente un día, digan también los consejeros, es que ahora para la elección, pues intermedio presidencial, no nos alcanza el dinero, vamos entonces a quitar casillas, o sea, porque así como lo hicieron, ahorita lo pueden hacer en la elección, realmente eso es lo que no termina de cuajar para ellos, no lo pueden justificar en la ley, y esta es la decisión es la que los puede perseguir hacia el futuro. Sí, lo que está generando ahorita las pruebas y evidencias suficientes para que en el juicio político, que adelanta Morena, que lo va al lobo, pero bueno, es lo único que nos queda es confiar en su palabra, pues son las pruebas, ¿no?, de que al final, ¿no?, ellos mismos autosabotaron la consulta, son unos ineptos, ineficientes, parciales, y por lo tanto al violar el reglamento del INE, o sea, porque es lo que dice, ¿no?, si son ineptos, si no pueden hacerlo, si son parciales, se tienen que cambiar, los tienen que correr, está en el reglamento del INE, ¿no?, no hay que hacerle mucho shock, ahí está, se puede invocar los artículos incisos, y va, va, el encho Córdoba, y ahí están las pruebas, se llama consulta fracasada, ¿por qué?, no porque la gente no se va a votar, no, sino porque al final pusiste un tercio de las casillas que ya se habrá ponido, puesto, perdón, y no hiciste promoción, la gente no se enteró, y bueno, incluso, pues, como estuvieron cancelando boletas, este, de una manera increíble, también la llamada famosa supresión de votos, y bueno, esto, son pruebas, en un juicio político, para darle aire, ojalá, ojalá que ahora sí los consejeros, digo, los diputados no se hicieron para atrás en ese sentido. Pues sí, vamos a ver qué es lo que decide, ya no es la primera vez que hablan de un juicio político, ¿no?, ya se habló antes, ya se pidió la cabeza de Lorenzo Córdoba antes de la elección, no nos dieron la cabeza de Córdoba ni de Murayama antes de la elección, no inició un proceso, vamos a ver si ahora sí cumplen, porque ya también como que nos estamos cansando de que, pues, solo hablen, solo digan, solo amaguen, solo amenacen, y a la mera hora no se hace absolutamente nada. Entonces, que se avance en este proceso y que llegue hasta donde tenga que llegar, ya si la oposición con su estrategia, con este bloque que tienen, bueno, pueden frenarlo, ya es otra historia, pero que quede ahí evidenciado que ellos salieron a defender esta corrupción, ¿no?, que esto quede también ahí para la historia y que Morena no se quede con las ganas y que los mexicanos también no nos quedemos con las ganas de iniciar un proceso para la salida, para la remoción de los consejeros electorales porque también se sienten intocables como los expresidentes.